Creo que ya es mejor que nos vayamos para la casa. También me da mucha pena con Oscar. No te preocupes por él, porque está muy entretenido platicando con don Aurel. Es que ya estoy cansada y me gustaría irme a dormir. Gracias. No, Lorena, ni lo sueñes. Ya me cansé de estos juegos. Eres mi esposa y te vas a quedar a dormir conmigo. Ahora no hay excusa que va a dormir. Te lo suplico, por favor. Me quiero quedar en mi casa con mi papá. Es que estoy muy tensa. No sé, hay cosas en ti que no termino de entender. Ahora resulta que el misterioso soy yo. Es que a veces estás muy serio conmigo, a veces no, no sé. ¿Es por lo que pasó con Cintia? Bueno, sé que hice mal al pegarle, pero es que no me pude aguantar. Me dijo cosas horribles. De veras, ¿no estás enojado conmigo por lo que le hice a tu hermana? En absoluto. En Acapulco ibas a decirme algo cuando... cuando llegó Aire. Ya no me acuerdo qué era. Está bien. No te voy a presionar. Tu papá no es el tipo de hombre esperado. Se nota que es una buena persona. Nosotros no somos gente elegante ni regional. Eso no tiene ninguna importancia. Hoy estás especialmente malvita. No te voy a presionar. ¿Y cuándo vamos a regresar a Acapulco? Mañana. Si tu papá quisiera acompañarnos, por mí no habría ningún problema. Me gustaría invitarlo a pasar un día con nosotros. No sé. Le voy a decir. Nos vamos ya. Está bien. Como quieras. Hoy estoy de lo más complaciente. Hoy estamos llegando a Acapulco. Gracias.